Belki Sánchez también se encuentra ya aquí presente, bueno desde hace ya rato también en la transmisión de la sesión del pleno. ¿Qué tal Maritza? Una buena tarde, así es, estamos aquí en compañía de ustedes llevándoles esta transmisión de la sesión 777, ya en el uso de la palabra el asambleísta Sofía Sánchez. Para expresar realmente un rechazo a todo lo que está sucediendo en esta jornada de protestas, un rechazo al irrespeto a los derechos humanos de quienes ejercen el derecho a la resistencia que está garantizado en nuestra constitución. Hacemos un llamado al gobierno a que agote todas las posibilidades de diálogo, pero que sobre todo escuche y solucione las demandas que hoy tienen todos los ecuatorianos. Por otro lado, pues el presidente quisiera comentar sobre el tema de Furukawa, un tema que se trató en la Comisión de Derechos Humanos y Garantías Constitucionales. Nuestra colega asambleísta Paola Cabezas ha puesto en contexto todo lo que hizo la Comisión y todos los hechos que se han venido suscitando en esta famosa empresa Furukawa. Es lamentable decirles, colegas asambleístas, que la esclavitud se dio en la edad antigua y que hoy en nuestro país todavía sigue vigente. Una esclavitud llamada esclavitud moderna que ha terminado también en una explotación laboral de los trabajadores de la empresa Furukawa. Y también decirles que esta denuncia que presentaron los trabajadores de Furukawa se la dio en la anterior asamblea, en el anterior periodo, en el año 2019, y que no se le dio la debida atención. Todos estos problemas que detalló mi colega asambleísta Paola pudieron haber sido solucionados por el Estado y si es que esta asamblea hacía su trabajo a tiempo. Hoy, lamentablemente, nos ha tocado duplicar ese trabajo en la Comisión, hacer nuevamente el informe y que este pleno conozca y resuelva sobre este tema. Lamentablemente, aquí se ha abusado del contrato de arrendamiento de predios rurales, del contrato a destajo. En las empresas abacaleras, arroceras, bananeras, por lo general, se dan estas figuras legales, claro, para no reconocer todos los derechos laborales que por ley tienen los trabajadores. Es lamentable todo lo que viven los trabajadores de Furukawa, es lamentable que todos estos procesos que ahora se están dando en el legislativo y que también fueron conocidos por la justicia ecuatoriana, no han sido resueltos. Aquí tiene gran responsabilidad el Estado y el gobierno de Lenín Moreno, que podía haber solucionado. ¿Qué hicieron las autoridades de ese entonces del MIES, del Ministerio del Trabajo, del Ministerio de Salud, del Ministerio de Educación? Que debían de haber actuado de manera inmediata para poder solucionar todos estos inconvenientes. Es lamentable decir que aquí existía incluso trabajo infantil de niños que tenían que dedicarse a estudiar, estaban trabajando, haciendo trabajos sumamente riesgosos, que aún por su edad no les competen. Y aquí sí quiero hacer énfasis en la responsabilidad que tiene el Ministerio del Trabajo. Hacen varias inspecciones a locales pequeños, a emprendedores, por lo general vemos que hacen estas visitas técnicas, pero ¿por qué no hacen esto en estas empresas, en esta empresa de Furukawa, que merecía un mayor control por parte de esta cartera del Estado? ¿Qué pasa con los sueldos? Ya había dicho, me parece que mi colega asambleísta Fernanda o Paola, sobre la remuneración que reciben, aproximadamente 200 dólares, ni siquiera un sueldo básico. Cuando ellos estaban trabajando, horas suplementarias, horas extraordinarias, horas nocturnas. Además de esto, abusando a los empleadores de que muchos de los trabajadores no han accedido a la educación, no conocían ni siquiera los documentos de liquidación que estaban firmando. A eso también hago un llamado, de que las autoridades debían de haber revisado todos esos documentos de liquidación que en su momento se firmaron y que los trabajadores desconocían lo que estaban firmando y no recibían la liquidación que les corresponde. Como ustedes vieron en los videos, existen trabajadores de 17 años, de 18 años, que merecían una liquidación y que esto no se ha dado. Nosotros como comisión también hicimos varias peticiones de información, incluso al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que se negó a entregar la información. Es decir, para que la comisión conozca quiénes eran los trabajadores que realmente estaban afiliados y merecían sus beneficios sociales. Aquí se ha dicho mucho que no tenían acceso a la salud, pero claro, no van a tener acceso a la salud porque nunca estuvieron ni siquiera afiliados a la seguridad social. Entonces, en ese sentido, la cartera del Ministerio del Trabajo tiene que hacer un trabajo sumamente importante, de control, porque después de tratar esto en este pleno, y que yo creería que por unanimidad se debe aprobar el informe de la comisión, nosotros pretendemos que esto no se repita. Que este informe genere un antes y un después de la esclavitud moderna que se da en estas grandes empresas y en estas haciendas, no solo de abacá, sino de banano, de arroz, que también está repitiéndose aquí en nuestro país. Así que, colegas asambleístas, creo que ninguno de nosotros podría estar en contra de este informe. Más bien, apoyemos para que esto no se repita. Y por supuesto, después de entregar este proceso de fiscalización, el gobierno actual tiene la gran responsabilidad de dar seguimiento y sobre todo, que esto no se repita. Existen todavía acciones judiciales que están pendientes de una resolución y esperemos que con el acompañamiento y seguimiento de las distintas carteras del Estado, esto no se repita aquí en nuestro país. Muchísimas gracias, presidente, por darme la palabra. Listo, Juan Llorenti de la palabra.